Agresión a ciudadanos, apatía y falta de información son las principales quejas de los cubanos en la isla con relación a las supuestas elecciones generales anunciadas por el régimen castrista para el 2018. El siguiente es un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias. El pasado 14 de junio fue librada por el Consejo de Estado la convocatoria para las elecciones generales 2017-2018 que iniciarán en el mes de septiembre, con reuniones en los barrios durante julio y agosto, pero en provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, la desinformación aún reina en el pueblo. Yo he oído hablar, pero pienso que le falta divulgación. Complicado. ¿Por qué complicado? Porque tenemos que votar sin información porque es obligatorio votar, pero no nos dan esa información. No, no me he informado nada. Aparte, como he trabajado, no sé en qué tiempo, a lo mejor vinieron y no. El desconocimiento sobre los candidatos es otro factor que dificulta a los electores decidir por quién votar. El nombre sí lo conozco, pero personalmente no sé quién soy. Todavía no sé por quién voy a votar, no conozco los candidatos. No tengo ese dato, pero por el que vaya a votar yo sé que va a ser por el mejor. Solamente votamos por el primero que salga en la lista. Yo voto en blanco porque no creo en el sistema. Los candidatos, otro 18, se alzan como una alternativa para el pueblo durante estas elecciones, atrevimiento que el gobierno no deja pasar fácilmente. El día 17 de febrero fue víctima de un golpe que me provocaron para que no efectuara uno de los talleres. Me sacaron de mi casa como un vulgar delincuente, posado, hicieron una campaña en el barrio precisamente para debilitar la imagen que uno tiene, que uno se ha ganado un año. Según datos oficiales, un 8% de los colegios electorales serán casas privadas, cuyas condiciones para esto van más allá del buen estado constructivo de la vivienda y la privacidad para los votantes. Deben de ser personas que están comprometidas con el sistema. Hablamos de un militar, hablamos de un militante del partido, hablamos de algún funcionario. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mostrar unas elecciones llenas de fervor revolucionario, es la apatía quien parece ganar terreno dentro de la población. Nada igual, porque siempre eligen a las mismas personas, siempre a los que ellos creen que tienen los méritos para ser candidatos. Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.